Muy buenas a todos, mi nombre es Rafaela Augusto con Team Peña, matricula 2019-7965 y en esta nueva entrega les estaremos enseñando como montar un servidor FTP y estaremos probando en clientes tanto Windows como Linux tanto por un cliente FTP como FileZilla y también por línea de comando o terminal también estaremos haciendo dos scripts que son para subir lo que es un backup al servidor FTP y para bajar un script o los scripts que haya dentro del servidor a un cliente eso lo hacemos al cliente Linux eso es que lo vamos a hacer FTP, producir la File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos pues es, hay el protocolo que nos ayuda o nos facilita lo que es la transferencia de archivo entre un servidor y un cliente este protocolo es de arquitectura cliente-servidor donde el servidor sería básicamente el software o servicio que nos facilita y administra el procedimiento de la transferencia de datos entre un cliente y el servidor el cliente ya lo que haría sería hacer la petición o ya sería requerir o subir o gestionar lo que es que quiere subir o que quiere bajar siempre y cuando tenga los permisos este protocolo es uno de los más antiguos en en el internet es aunque es uno de los más antiguos es uno de los que más se están utilizando algunos algunos tienen sus diferencias casi no lo usan otros si ya depende ya en esta ocasión nosotros lo vamos a montar ya les dije hay que tener en cuenta la seguridad si porque hay que saber que directiva que como configurarlo para que no sea un hueco de seguridad en nuestro servidor y así tengamos podamos manejar o gestionar lo que es el servicio ftp como nosotros nos plazca y que no nos perjudique lo que es nuestra seguridad bien dicho esto aquí estamos en nuestro servidor para manejar todo más fácilmente recuerden que mi recomendación es manejar todo desde un usuario con privilegios de administrador vamos a limpiar vamos a ver el comando date para ver la fichilla ahora el momento de grabar este vídeo y vamos a limpiar ahora bien vamos a ver si tenemos internet vamos a activarlo esta porque este es mi NAT el s3 es mi NAT y el s8 es mi interfaz local de una interfaz interna para conectarlo con el cliente y la NAT para tener internet ya saben como es esto en esta ocasión aunque los diferentes distribuciones de linux hay varias lo que son versiones o servidores de lo que es ftp en distribuciones derivadas de redhat pues tenemos lo que es bsftd ftp bsftpd el cual ya lo tenemos como predeterminado y es una de las aunque no es una de las que más podemos configurar y podemos sentirnos satisfechos como administrador a la hora de configurarlo aunque no mucho de la configuración pero se hacían nuestras ansias de lo que es la seguridad privacidad y lo que es más importante la transferencia de archivo y esta también ofrece lo que es ftp ftps o sftp que es ya la transferencia segura con scl ya vamos a ver de que se trata eso pero para instalarlo sería yun install bs bsftp d ftp ftp d para que no nos pregunte y vamos a confirmar psftp d ahí está instalando esperamos que descargue después que le instale y ya pero ahí está completo ahí ya lo ha descargado y lo ha instalado todos o sea el paquete que requerimos ahora vamos a limpiar un clive y a la hora de instalar este servicio ya lo podemos iniciar realmente sftp miralo ahí ahí iniciamos el demonio está activo y cogiendo ahora vamos a ir al directorio donde están todos los directores de configuración que está vamos a ir con el comando cd que está en directory que está en etc bsftpd y ahí si listamos tenemos uno, dos, tres, cuatro archivos donde hay un script y tres un script un archivo de configuración y dos más que son de los usuarios vamos a explorar los dos ftp users vamos a entrar con un editor cualquiera en mi caso nada no al archivo ftp users aquí vemos estos usuarios por así decirlo estos son los usuarios que no están permitidos iniciar sesión vía ftp aquí se definen los usuarios que no están permitidos para iniciar sesión en ftp si bien nosotros tenemos que usar un usuario local del servidor para poder acceder a lo que es el servidor ftp valga la redundancia así como se escucha y pues estos algunos son usuarios de sistemas algunos no está el root que es el absoluto el máximo administrador y podríamos eh lo que es dañar el sistema linux por eso se este usuario se restringe a que pueda ser utilizado para lo que es la transferencia de archivos una brecha muy grande y ya estos pueden ser eh usuarios son usuarios que no se permiten y son del sistema osea que manejan un daemon o un servicio pero no son utilizados para iniciar sesión vamos a salir ya dicho eso vamos a limpiar vamos a listar y la otra lista es la el otro archivo perdón es la user list vamos a entrar con cualquier editor en mi caso enano ahí está el bsftpd user list y en el archivo eh de configuración el bftd bsftp .conf podemos definir esa directiva de user list deny no para que solo los solo los usuarios que pongamos en esta lista puedan acceder por cierto por cierto eh si se fijan son los mismos que vimos en el archivo anterior y por lo tanto tampoco va a poder ser accedido pero con esta lista ni siquiera como dice aquí el prompt para que pongan la contraseña se le aparece de modo que si acepteamos en nuestro archivo de configuración la directiva user list requita bajo deny en no pues porque estos usuarios también están en el otro archivo de ftp users tampoco van a ser accedidos eso hay que tenerlo en cuenta por defecto viene user list deny en yes osea eso viene por defecto osea que todos los usuarios que estén en el servidor ftp alojados localmente pues pueden ser utilizados para lo que es el usuario o cuenta para la transferencia de archivos entre un cliente y el servidor ftp ya viene a opción de nosotros si queremos poner esta directiva en no para ya si lo ponemos en no tendríamos que por ejemplo poner ftp user si hay un usuario y ya solamente ese usuario podría ingresar los otros no para mi este es un control por así decirlo de quien puede ingresar o no porque no ingresaremos el nombre aquí y le daríamos el permiso o ya ingresaremos el nombre aquí y le quitaríamos el permiso como sea como ustedes deseen de ee ya ya voy a ya voy a aquí vamos a limpiar y vamos a limpiar y listar ahora vamos a ir al tercer archivo que es el interesante el archivo de configuración lo abriré con nano bsftb.com Aquí este es un ejemplo de archivo de configuración, vamos a empezar a leer cuales son las directivas que este archivo tiene, este archivo tiene mas directivas que podemos configurar de parte de las redes, de parte del usuario y entre otras, muy interesante este archivo, las directivas no las detallare todas, requiere ya como 2 horas el video, pero abajo le dare un link para que vean y las chequen, todas todas, bien empecemos por aquí, por la primera, anonymous, rayita abajo y network, pues esta directiva deja o acceder a usuarios que no se tienen que autenticar, como pueden ver aquí como manera de seguridad esta en no y asi la deberiamos dejar en no, para que no habilite su opcion de anonymous, si ya ustedes quieren pues ya seria una opcion de ustedes, sabran sus razones, aqui el locally enabled pues esta permite que los usuarios locales puedan loguearse, eso es lo principal, por asi decirlo, esta seria una de las mas importantes, para que usuarios locales que tengamos en el servidor pues con estos usuarios podamos loguearlo, podemos tener un control en si del servidor. La tercera es la escritura para habilitar se diria write enable, este en guest, esto es para que puedan copiar archivos y directorios al servidor ftp, como puedo ver aqui este puede ser una de las mas importantes tambien porque nos permite como ya mencione lo que es la transferencia de archivos y directorios, el local yumas, eso todo es el yumas que esta en 0.22, que es, para asi decirlo, cuando un archivo lo pasamos de cliente al servidor, pues este hace una operacion con los permisos que tiene en ese momento de transferirlo al servidor, hace una operacion con el 0.22, ya sabemos que los permisos en linux se pueden dividir, digo se pueden clasificar en que lo podemos hacer de manera, entre lo podemos ver de manera optal o simbolica, pues la manera optal hace una operacion y la operacion que resulta de ese de esa operacion, el resultado que sale, pues ese es el nuevo permiso que contiene, que va a contener ese archivo nuevo directorio, yumas, si lo quieren que lo aplique, enterlo en el comentario, porque este video, ese video de yumas es muy interesante, y no lo voy a aplicar aqui, porque el objetivo es ftp, seguimos, esta que esta comentada anonimous enable, tiene que ver con lo que es el anonimous enable, y es que, si un anonimous enable, tiene permiso de subir, tiene habilitado el permiso de subir archivos al servidor ftp, esta comentada por lo tanto, no se aplica, si lo queremos de comentar y ponerle en yes o o, entonces como tal y ponerle en no, pero por seguridad yo lo dejare a si mismo, mmm, otra de este es que, un usuario anonimo de ftp, pues pueda crear un directorio, pueda crear nuevos directorios, eh, yo lo dejare en no a si mismo, digo en no no, pero esta comentado por lo que no, esta directiva no se aplica, y lo dejare a si mismo por un motivo de seguridad, esta que es, eh, esta que es, eh, los mensajes de directorio activos, pues esos son los mensajes que reciben los usuarios remotos cuando intentan, entrar a un directorio en si, el anonimous enable, pues este es un archivo de registro, que, esta activo de manera predeterminada, que contiene los archivos de registros, los logs de subida y de descargas, que se conecte, por el puerto 20, pues sabemos que el puerto 20 es, el puerto de transferencia de datos, que originalmente usa el ftp, y el 21 es, el que utiliza para transferencias de comandos, eh, otra mas, es el show, que utiliza el anonimous, eh, los archivos de anonimous, que pueden pertenecer, a un usuario diferente de él, ahi tambien, osea la subida, ahi, viene siendo el usuario, eh, como veis aqui, De manera predeterminada se usa root para subir el archivo y esto no es recomendado. De manera predeterminada el xferlot que lo estamos comentando ahí arriba, el archivo esta en varlorferlot. Este es el valor predeterminado. Ahora si queremos cambiarlo, lo descomentamos, yo no lo haré, me gusta ahí, como ya es un valor predeterminado pues es más fácil para mi encontrarlo y ver los logs, los archivos de registro. Y todo lo que se genere de esto que les dije, del registro de archivo de subida, pues se encarga, se encuentre en ese directorio. El formato estándar, si lo queremos en formato estándar o no, del ftp, ftpd, formato ferlot, pues lo podemos poner en yes or not. Esa es la otra directiva que es el idl session timeout, que de manera predeterminada está en 600, pues este es un valor ya tiene que ver con el inicio de sesión, que de forma predeterminada está en 600, en segundos quiero explicarlo. El valor de la data ya sea el tiempo máximo que debe durar un usuario remoto para la conexión de datos que está en 120, que es la directiva que nos recomiendan, por así decirlo, para definir un único usuario, el cual, del servidor ftp, no tiene ningún privilegio, esto es de seguridad, y ahí lo podemos descomentar y definir un usuario ya se ha creado, si no lo hemos creado, podemos creado. Las conexiones asíncronas al servidor con abor, pues por seguridad, y no se habilita, por seguridad, lo que aún no tengo que terminar el ascii upload y el ascii download, osea el ascii de descarga, de subi y de descarga. Como dije aquí, es una característica del protocolo horrible. Y por defecto el servidor pretende permitir el ASCII Mode pero ignorar las peticiones porque el ASCII suporta y permite un ataque DOS ya sabe por el momento de seguridad es que se hace eso, esto es un banner o sea un mensaje que queremos que salga al inicio de sesión de cada usuario remoto, no de cada usuario remoto pero de cada sesión que se habilite, cada vez que intenten conectarse al servidor FTP pues le saldrá esto, aquí lo definimos y lo pondré bienvenido al servidor FTP de sistemas 3. Ok continuemos. Aquí para denegar la aplicación de email o sea que debemos especificar o se especifica un archivo que no permita a un usuario anónimo, a una dirección de correo anónimo. Esto es aparentemente bueno o valido para combatir lo que es los ataques DOS. Pues el defecto está así, si lo queremos cambiar, lo quitamos los de comentamos y le ponemos no. Los emails, los emails, no de aquí, los emails baneados los podemos poner aquí, en esta lista. O sea, si se fían, esta es la ruta que estamos, que este es el archivo de configuración y todos los archivos que tenemos, que hemos visto anteriormente, pero aquí crearíamos este archivo de bannet email y pondríamos lo que se llama emails baneados. Aquí, este es muy interesante, el chis root local user y el chis root list enable. Estas son básicamente como un asunto de seguridad, como una cárcel, por así decirlo, porque cuando lo habilitamos, lo habilitemos, ya sea el local user, que ese es para los usuarios locales, y este es para el chis root list enable, o sea, ahí hay una lista que debemos crear este archivo y poner el usuario. Este, básicamente se queda en lo que es el directorio home de ese archivo, de ese usuario, y no puede subir a, no puede subir si no tiene el nivel, o sea, a un directorio y demás, alto nivel, pero si lo tiene, si puede subir, pero eso es, hay que tratarlo con cuidado, porque podemos pensar que tenemos el usuario encerrado solamente en su directorio home, y la verdad es que no. Puede hacerlo con lo que es, si tiene sus permisos, como el usuario root, por ejemplo, que no está habilitado, para usar el servicio de FTP. Yo lo dejaré así, recuerden que si habilitan este, es que los usuarios locales, si habilitan este, es una lista que tienen que habilitar este también, y crear lo que es el usuario, el archivo, y luego permitir la lista, ok, esta opción de esta directiva, de ls, rayita bajo, scurs, enable, este ingreso de manera predeterminada, si queremos ponerle el no, pero lo que hace esta directiva, es que nos permite listar de forma recursiva, ya vemos esta opción, muy utilizada por nosotros, ya sea cuando queremos eliminar, con rm, menos r, que significa recursivo, que lo que hace es, elimina, todo lo que hay en ese directorio, y en el otro subdirectorio, y todo lo que hay adentro de ese directorio, esto es lo que hace es, listar de esa forma, de forma recursiva, más abajo está la directiva de ls, o sea, de escucha, que cuando está activa, en este caso no, pero cuando está activa, el modo estándar, o sea, el modo estándar, y escuche el modo IPv4, la directiva no se puede usar en conjunto de la directiva de IPv6, listar de IPv6, por eso es que hay una que está en yes, y otra que está en no, o sea, la listar igual, sin nada, está en no, y la otra está en yes, la de IPv6, ok, aquí abajo, tenemos el PAN Service Name, lo que es el PAN, es un asunto de autenticación, y lo que utiliza el servicio PAN, es la autenticación del BSFTP, y el UserList Enable, pues, esa es la directiva, la cual, habilita, lo que es, los archivos que vimos anteriormente, del bloqueo de los usuarios, correcto, y ahora vamos a definir algo más, no mucho, vamos a definir el local root, igual a, vamos a poner bar, barra bar, barra FTP, pues, cuando se crea un directo, no sé, no sé, no sé, cuando instalamos el servicio de BSFTPD, eh, se creó lo que es ese directorio, de ETC, BSFTPD, y también, otro llamado bar FTP, pues, este directorio, eh, lo vamos a utilizar, para que cuando, inicie, una sesión, de FTP, en nuestro servidor, pues, inicie, lo que es, la sesión, en ese directorio actual, y ahí vamos a poder subir nuestro directorio, nuestros archivos, entre otros, eh, otra directiva que vimos, fue el UserListD9, si lo ponemos en no, pues, podemos, eh, utilizar la, la, el archivo, de, del UserList, para, crear, por así decirlo, para, poner los nombres de los usuarios, y así, tener un control, que en este caso, yo no lo haré, o quizás si lo haga, y le enseño una prueba, pero, pero más adelante, mmm, yo habilitaré, el modo pasivo, o sea, se puede habilitar, con pass, B, en realidad abajo, enable, igual a yes, y ustedes se preguntarán, que es el modo pasivo, que es el modo, activo, si no lo sabían, el FTP, pues, trabaja en dos modos, el cual es, el primero, el modo predeterminado, que es el modo activo, donde, el, puerto, de, transferencia de datos, es el 20, y el puerto de transferencia de comandos, es el 21, porque ya sabíamos, que el, los dos puertos, con el que trabaja, el FTP, era el 20, y el 21, en TCP, ahora, el, modo activo, que es el modo predeterminado, por eso se creó primero, eh, trajo con él, eh, varios problemas, entre ellos, problemas con el, firewall, entre eso, se crea el modo pasivo, como alternativa, el modo pasivo, pues, trabaja también, con lo que es, el puerto 21, para transferencia de comandos, a diferencia del, del modo activo, pues, trabaja, el modo pasivo, trabaja con el que es, un rango, lo que es, un rango, de puertos, este puerto, varía entre 0, y, mayor a los, no puede ser, no puede pasar, de los 65, mil 536, por ahí, recuerdo el nombre, el número, pero se lo diré, para que eran 65,000, estos puertos, los definimos, con, paz, B, trabajo, min port, o sea, el puerto mínimo, lo pondré, 10,000, 10,000, y el, máximo, por, 10,000, y de ahí, varía, las opciones que queremos, por ejemplo, ponemos ponerle, el use, el local time, que esta directiva, esto, es merecible, pero antes de replicarle, la directiva de use, esta directiva, pues, es la que, les dije, que utiliza el, estas dos, el rango de puertos, con el cual trabaja, la transferencia de datos, en modo pasivo, nosotros mismos, la tenemos que definir, a diferencia del activo, que ya viene con el 20, por defecto, este es el rango que yo definí, el, ahora si, el use local time, pues, habilita lo que es, el tiempo, muestra lo que es, el tiempo local, de la máquina, del cliente, a la hora de trabajar, con FTP, ya sea, moviendo comandos, moviendo directorios, la transferencia de comandos, ya, de ahí, pues, hay varios, eh, muchos, hay más, pero, eh, como, plus, ya podemos trabajar, con esto, como, plus, también, hay, como, hay, directivas, que, como, el, max, editado, client, client, que, es, la, definición, de, los, comandos, simultáneos, que, pueden, estar, conectados, en nuestro, servidor, ftp, de manera, bien, en cero, así, que, no, lo que quieran, yo, definiera, como, tres, otro, es, el, max, editado, per, y, tabajo, ip, que, es, el, máximo, usuarios, con la, mvp, conectados, simultáneamente, yo, le pondré, dos, y, ya, eso, es, lo que, quiero, definir, yo, voy, a, guardarlo, todo, esto, que, definimos, anteriormente, vamos, a, salir, con, control, x, limpiamos, y, ahora, vamos, a, restablecer, o, reiniciar, el servicio, para que los cambios, apliquen, bs, gpp, si, no, hay, error, en, la configuración, pues, el, daemon, pues, lo leerá, y, nos dirán, que, está, activo, ya, está, activo, corriendo, ahora, vamos, a, añadir, al, file, algunas, reglas, para que, no, bloque, el servicio, vamos, a ver, lo tenemos, activo, status, existencia, del status, firework, d, ok, perfecto, lo tenemos, activo, vamos, a, limpiar, y, para, llegar a las reglas, firework, y, 11, de, espacio, guión, at, guión, por, los puentos, vamos, a, abrir, llave, para, no, tener, que, está, escribiendo, todo eso, nuevo, vamos, a, las llaves, y, adentro, vamos, escribir, o sea, abrir, llave, la, cerré, y, adentro, vamos, a, escribir, el puentos 20, que, es, para, la transferencia de datos, 21, el TCP, 21, el TCP, 21, el TCP, para la transferencia de, eh, comandos, también definimos, el 1000, el 10.000, el TCP, que, para, el puentos pasivos, y, el, el 1001, el TCP, vamos a hacer la forma permanente, con, guion, guion, permanent, y, vamos, aquí, el firewall, smd, guion, guion, reload, para, recargar, el firewall, y, firewall, guion, guion, list, firewall, smd, guion, list, guion, all, para ver, si, los puentos, se han agregado, correctamente, en mi caso, efectivamente, se han agregado, antes, de pasar, los clientes, quiero, crear, un usuario, para trabajar, con él, vamos a hacerlo, add user, add user, yo le pondré, ftp user, y, desde el grado, vamos a poner, una contraseña, password, ftp user, vamos a poner, una, contraseña, y, ahí, le hemos quedado, la contraseña, vamos a limpiar, y, ahora, si, vamos, a, ir, a nuestro, cliente, ok, a nuestro, cliente, vamos a ver, si tenemos, vamos a abrir, el cmd, vamos a ver, si tenemos conexión, con el servidor, correcto, vamos a limpiar, y, ahora, como, preterminado, el cmd, podríamos acceder, a lo que es, el servidor ftp, con el comando ftp, y, la dirección, de nuestro servidor, ahí está, conectado, y nos dice, bienvenido al servidor ftp, sistema 3, el banner que definimos, no pide el usuario, ftp user, ahí nos pide, que específico, con la contraseña, o no dije, correcto, vamos a ver, nuevo, ftp user, allá, no hemos bloqueado, de forma, satisfactoria, como dice ahí, si le damos, ls, nos dice, hiricot listing, el directorio se hizo ok, o sea, aquí no hay nada, vamos a salir, vamos a listar, ahora quiero, hilar, el directorio, vamos a abrir la cd, var, ftp, put, aquí no hay nada, efectivamente, vamos a crear, algo, con, el editor nano, ftp, ftp prueba, .txt, vamos a ponerle, hola, esta es una prueba, vamos a guardarlo, vamos a limpiar, vamos a ir al cliente ahora, ftp user, y como podemos ver, aquí dice, ftp prueba, .txt, porque si le damos a pw, pues, el directorio actual, es el var, ftp, .t, este es el directorio actual, vamos a, sin la interrogación, y enter, podemos ver los comandos, esta el app, en el asci, en lo desutilizado, el binary, el byte, que lo utiliza para salir, el mdelete, el deal, que también es, otra forma de listar, con dir, no lo hay, pero con el deal, aparecen los permisos, con el deal, aparecen los permisos, esa es la diferencia, con quick, también podemos salir, con quote, y podemos, remote deal, o sea, remover un directorio, abrir, ayuda, user, enviar, también, consent, user, es para especificar el usuario, y pass, también, que está por aquí, creo, bueno, no está por aquí, pero pass, es para poner la contraseña, por ejemplo, si queremos, como me pasó a mí, ftp user, puso la contraseña mal, y ven que nos lanza, el ftp de una vez, podemos poner, user, ftp user, y nos lanza la contraseña, de una vez, de nuevo, y ya ahí, no lo vio correctamente, ahora vamos a, vamos a guardar, ese, 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 ese archivo, hacerlo con, get, ftp, get, y el nombre del archivo, que es, ftprueba, punto, txt, ahí nos dijo, transferencia completada, vieron esos mensajes, que no aparece, que les dije, que era de la, del, dirmeisers, estos mensajes, son por eso, ahora vamos a ver, donde nos aparecen, aquí no hay, pues donde no aparece, pues no aparece, en el directorio, del usuario, que es, está en, en el C, seguido de users, vamos al directorio del usuario, que es este, y me aparece aquí, mero aquí, ftprueba, hola, esta es una prueba, ahora, porque se guardó, este, archivo aquí, pues porque, cuando abrimos, CMD, pues se abrió, aquí, en el usuario, dentro de la carpeta, personal del usuario, si le damos a, a, el CD, vemos que, estamos aquí, ahora si queremos salir, verdad, le damos a, CD, desktop, estamos, estamos en desktop, mero aquí, y, vamos a ingresar, con, nuestro usuario, ya lo puse mal, user, ftpenser, ahí está, ahora si vamos a, lsd, que, no lista el directorio, que estamos, en, en, el local, el directorio local, o sea, el del cliente, ve que estamos en desktop, y si ahora, si queremos, si listamos, vemos el directorio, bar, vemos el archivo, que está en el directorio, bar, ftp. put, ftp slash put, ehh, vamos a ver, de nuevo, ftp prueba, .txt, aquí vemos como se, pasó, ahora vamos a crear, un directorio, un nuevo archivo, archivo, aquí, este, funciona, este, pues, el servicio, funciona, eh, quiero hacer algo, primero, vamos a darle a, vamos a darle a, file, file, view, y a, file name extension, para que se vea, la extensión, del archivo, porque así, vamos a poder, pasar el archivo, vamos a poder, subirlo al directorio, vamos a poner ahora, rsd, vemos que estamos, en este directorio, ahora, en este directorio, vamos a darle a, put, para subir el archivo, y el nuevo archivo, que sería, art.txt, el problema, could, not create file, lo podemos solucionar, con, dándole permiso, vamos a ir al servidor, vamos a ir a, utilizar un chin para atrás, y vamos a darle permiso, a esta carpeta, con si es mod, vamos a darle permiso, control total, y ya le dimos todos los permisos, ahora vamos a, volver, a subirla, y ya vemos, como dice, transfer complete, si listamos, podemos ver, que hay dos archivos, si damos al directorio, al servidor, vamos a put, podemos ver, que también hay dos archivos, y si damos un cat, podemos ver, que dice, el servicio funciona, punto, vamos a limpiar, perfecto, ya hemos, subido, ya hemos, bajado, y subido, un archivo, vamos a ver, por aquí, si le damos, a control, o a inicio, y vamos a nuestro, explorador de archivo, ponemos, arriba, ftp, dos puntos, barra, barra, y ponemos la dirección, de nuestro servidor, pues, posteriormente, nos pedirá, nos pedirá, unas credenciales, una iftp user, ponemos nuestras credenciales, login, y vemos, los dos archivos, porque ese es, el directorio de barra, de igual forma, podemos, vamos a pasarlo aquí, ya lo hemos copiado, si vamos a ver el servidor, y listamos, pues ya hay, otro archivo, con el contenido de, hola, si vamos al navegador, y ponemos, ftp, dos puntos, slash, slash, la dirección, de nuestro servidor, ftp, pues de igual manera, nos pedirá, unas, credenciales, vamos a ver, y vamos a ver, ftp, este navegador lo está poniendo como si fuera una dirección de internet vamos a ir a otro navegador como modo de prueba que es internet explorer yo no tengo internet vamos a ir a ftp, los puntos, adicione nuestro servidor pues ahí nos pide las credenciales bueno, a ver vamos a ir al user perfecto ahí nos lista el root ya hay opciones que no tienen el determinado permiso me lo hay, no me deja y ahí si yo tengo permiso pues ya me dejaría ingresar ahí ya no me deja entiendo vamos a ver si se puede con ftp vamos a ver si se puede pues tampoco se puede ya esto es es cuestión de que de permisos en en esa cuestión del lado terminal de lo de usuario bien, ya hemos aprendido a crear lo que es eh crear no, eh subir, bajar archivos de diferentes maneras y visualizar el contenido de del ftp por ejemplo, moverlos yo haré esto para hacer nuestra próxima prueba vamos a ir a propiedades quiero tener internet para bajar algo un cliente para bajar un cliente ftp nuestro cliente ftp ya haremos uno muy conocido que es el Firezilla lo que es lo que es la de Free FTP solución vamos a darle a download ahí está una estabilización es Windows que en el univers es el de ruid si ahí está ahí vamos a dar download no se ve pero se ve calgaría ahí le daríamos a rom Si bien esperaríamos a que se descargue, ya se ha descargado, falta que corra, que no permite instalarlo, ahí nos pidió, vamos a 10, y ya solamente sería siguiente, siguiente y siguiente. Estoy de acuerdo. Ahí nos pregunta si queremos que este software esté disponible para todos los usuarios o solamente para mí, que soy el que lo estoy instalando. Yo le daré a todos para esta computadora, que se cree iconos, extensiones, gel, salones, el menú de lo que se va a poner, un software adicional de Chrome. No quiero, y esperamos a que se instale, a lo que se instala, una cinta doña, que fuerte. Quiero configurar mi conexión para tener, mi interfaz, me lo he dicho, para tener conexión con el servidor FTP. Vamos a ver, esto no es nuevo, por eso no lo explico. Ok, correcto. Vamos a abrir el siguiente ahora. Y ahí vemos nuestro cliente, el host, que es nuestro servidor. El usuario, que es el FTP User, y su respectiva contraseña. En vuelto, lo dejaremos así por defecto y le daremos a Quick Connect. Y si queremos seguir con la contraseña o no, yo le daré a que no. Aquí vemos, aquí tenemos los archivos que hemos subido, donde está el sitio remoto, o sea, donde nos ubicó en el local root. Aquí, en el local, tenemos lo que es nuestro directorio del usuario. Ahora, vamos a ir a Desktop, y podemos ver lo que hay aquí. Ahora, si queramos algo, de nuevo, vamos a actualizar aquí. Refresh, ya se ha agregado, ahora podemos pasar esto aquí, arrastrándolo, y ya dijo transferencia completada. Ahora, si queremos confirmar, correcto, ab.vnster, y si queremos copiar, sería lo mismo. Vamos a crear un usuario, digo archivo, touch.tp sila.txt Vamos a crear un cat. Ok. Creo que queremos pasar aquí, y vamos a refrescar esto, porque ya realizamos. Vamos a hacerlo así mismo, arrastrándolo, transferencia completada, y se cargaría aquí. Hola, igualito. Correctamente, hemos pasado el archivo. Aquí nos da un status, o sea, podemos monitorear lo que hemos hecho, y antes de pasar al cliente Linux, que ya por Windows ha sido todo, quiero hacer lo siguiente, vamos a ir al directorio de BFTD, y vamos a ir al archivo de configuración. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al archivo de fp.txt, y vamos a ponerlo en el no. Vamos a reestablecer el servicio, recargar, y esto lo podemos bajar. si vamos al cmd y vamos a fpp fpp user pues permiso denegado login file porque como al nosotros tener esta directiva y no pues los los usuarios tienen que estar aquí si ponemos fpp user fpp user ahí ya nos daría la opción de poner la contraseña que a diferencia de aquí no nos la dio ya eso básicamente es lo que le quería enseñar yo lo restableceré lo que quería era recalcar esa parte que no se quede en el aire de lo contrario si le voy a dejarlo ahí pero si el fpp user estuviera aquí si 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 estuviera aquí vale pues igualmente no 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 nos lo dejaría porque está en yes y el user el user list deny está en yes así que lo sugero que están ahí pues no lo dejaría eso es lo que quería recalcar ahora si ya no ya no me lo tomo como eso correcto ok y aquí estamos en nuestro linux cliente ahora con linux cliente no recuerdo si en otras no recuerdo si en otras distribuciones pero aquí hay que descargar el software cliente o sea el fp cliente para lo que es conectado con el servidor FTP como lo hacemos? con un install FTP así se instalaría básicamente el software siguiente un install FTP y el menos ya saben para que es el esperamos que se instale proceder con las pruebas que ya se han instalado y ya sería lo mismo que sería FTP 1.2 que es la dirección IP de nuestro servidor ya veis como le hice lo mismo o sea bienvenidos al servidor FTP de sistemas3 el name que sería FTP user la contraseña y ahí está se dice un system type unix y estamos usando el modo binario para transferir al chivo podemos podemos usar el modo ascii el modo binario si listamos aquí vemos de una forma diferente que si listamos aquí si nos aparecen los permisos porque es de tipo unix si no se aparecen los permisos y ahí está todo ahí estos son dos archivos creados por lo que es en el sistema unix del servidor por eso lo detecta así como lo haríamos vamos a descargar un archivo de igual del mismo modo que se haya que que fp prueba este todo punto de vista y ahí nos dice ya transferencia completa vamos a abrir otro terminal final no lo vamos a abrir uno este de archivos aquí tenemos el el modo gráfico y podemos ver que fp prueba se va a seleccionar y ahí se abrió su lectura porque es un archivo creado por el por un usuario root que fuimos nosotros y ahí está se ha creado correctamente y ahora dejamos salir de aquí le damos el archivo y vamos a crear uno fp prueba linux prueba linux prueba linux prueba linux vamos a salir vamos a volver a la entrada con ftp ftp user ahí estamos ese sería el el directorio local porque se abre en el directorio que estamos sería básicamente igual a windows en ese aspecto ese aspecto eehh 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 se me olvido el nombre sería fp prueba linux ok ftp user como podemos ver tenemos tenemos esto y sería put ftp prueba linux .txt y nos dice transferdax transfer complete y si listamos otra vez pues tenemos el ftp prueba linux vamos a comprobar con nuestro cliente nuestro servidor perdón var ftp put ftp prueba linux correcto y ahí ya básicamente es lo mismo vamos a y hemos subido bajado un archivo en linux en el cliente linux y ponemos ftp y ponemos ftp exacto sería básicamente lo mismo osea en el directorio que ingresemos pues ahí la iniciamos la sección de ftp pues ahí se queda correcto correcto y aquí si vamos a un navegador profile fox podemos hacer de igual manera el ftp los puntos la dirección de nuestro servidor que es el bar nos pide las credenciales si lo ingresamos correctamente pues ahí si nos daría el privilegio de ver el directorio local que es el bar ftp input ahí está index si tenemos el privilegio de ir para más alto nivel pues y ahí los logeríamos si puede acercar lo que sea y no nos dejamos no hay más niveles no hay más niveles ok ahora voy a llamar ok 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 entonces ya de aquí podemos ver contenidos y entre otras cosas y se ve igual y ya lo terminamos ahí empezamos a la carpeta Y ya podríamos explicar la diferencia de otros usuarios, de esta forma no podríamos subir el contenido, o subir el archivo o directorio. Ahora vamos a descargar un cliente FTP, que en este caso sería el mismo FileZilla, en esta ocasión no hay un repositorio oficial que diga que en el repositorio oficial de Oracle Linux no está el FileZilla, pero vamos a descargarle e instalarle manualmente. Bien, en ese cliente vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a buscar FileZilla. Vamos a darle aquí a descargar al cliente FileZilla. Y ya vemos que no hay ser uno que es un default bit, porque lo detecta automáticamente. Vamos a darle a download FileZilla cliente. Vamos a darle a save. Y vamos a darle a OK. Bueno, tuvo que descargarse aquí. Vamos a darle aquí. Pero aquí, este archivo. Ahora vamos a ir a la terminal. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a Home. Vamos a dar en la terminal y aquí. Vamos a darle clic para nuestro comprim Whether or sage me書sk, por ejemplo. Vamos a ir a su nombre del archivo. 1 x MP3 y phile, sigla, y el número del archivo. Bebo del archivo. Dejarse. Vamos a instalarcribir sus reláve. Vamos a utilizar tres arquivas . y si vamos a entrar al directorio bin y si lo estamos hay uno que dice filesyla y si vamos a .slash filesyla uno dice que no podemos entrar porque estamos como root pero si vamos a exit y vamos a entrar como el usuario que quedó la cuenta o sea el usuario que entramos y ahora sí .slash filesyla ahí ya el intento de abrirse el intento no se abrió y ahí tenemos nuestro filesyla en nuestro linux el host la dirección ip de nuestro servidor luego el ftpuser luego sería la contraseña y quickconnect y la verdad que no si queremos igualdad es lo mismo y nos dice que es una conexión insegura porque no tenemos un tls una conexión clic aos y ya básicamente dice crítica el error vamos a ver porqué se pone que el login parece que es la contraseña más y ya ahí se ha conectado lo hice aquí eh listo ya lo que es no me lo sabe muy bien por el vamos a ver si podemos subirlo aquí vamos a alisar el put el put y aquí se deberían ver los archivos pero no se ven vamos a echar el último para abajo y ahí están los archivos disculpen la resolución de esto yo no tengo el el yes addition de virtualbox instalado pero ahí está ahí está nuestro nuestro home run local site que es nuestro home de olc 2019-1965 y el var ftpput que es el local root local directory o remote site del servidor vamos a pasarlo va a dejarki okay vale lo que leer lo dev� под aquí y me dijo emergencia finalizada quedamos aquí y si queremos pasar vamos a crear un archivo ahora si ingresaríamos otra vez al alfa y sila cdd, file 0 a ver si lo nuestro cliente nuestro servidor, effective user lo conectaríamos, ok correcto, se conecto fta lo pasaremos de aquí y nos llevo finalizado ahora lo estaremos verificando aquí fta 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 y correctamente hemos pasado todo hemos subido y hemos bajado archivos de file sila a ver lo que bajamos ok y ahora vamos a proceder con la última parte de este video que es la creación de un script funcional para subir un backup y también bajar un script funcional para bajar un backup del servidor fta o sea lo vamos a subir utilizando el protocolo fta y lo vamos a bajar también utilizando el mismo protocolo vamos a ir a home yo lo haré aquí no importa donde lo hagan aquí aquí yo crearé un directorio llamado backup ok no tengo permiso para crearlo vamos a ir a como root para hacer esto ok mkdir backups y listamos de nuestro directorio ok ahora yo procederé a crear el backup que lo haré con el editor nano vamos a hacer así subir subida subir backup punto sh que hace referencia a el ejecutable de de script de la shell lo primero lo saben es el el chip bank que es la llamada del intérprete de comando o shell que se hace con numeral es una admiración barra bin barra bash que es el ejecutable shell de bash el intérprete de comando ahora vamos a ubicarnos en el directorio que hemos creado que fue backup home backup luego vamos a crear un una variable de fecha para que los backups estén debidamente identificados con su fecha vamos a abrir signo del dólar después date y vamos a agregarle lo que es el %m que es sea más que quiere decir mes luego un guion lo separamos y vamos a poner %d que es día guion %y que es año eh guion por ciento h mayúscula fíjense que es mayúscula y mayúscula que es year año y h es hora luego por ciento minuto y luego por ciento segundo y ya el número de minuto segundo cerramos el paréntesis luego lo abrimos y ahora vamos a crear otra variable que se llama backup backup y aquí vamos a poner el nombre del backup que sería backup guion le pasaremos la variable de fecha con el signo de dólar .tar .gz así lo vamos a comprimir ese archivo eh ahora bien vamos a crear una otra variable que se llama backupdir que es el directorio donde se va a alojar el backup localmente en nuestro cliente sería el home backup 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 y le pasaremos el nombre del backup que sería backup el signo backup ahora vamos a poner el recurso que sería igual el recurso es de lo que queremos que salga el backup o sea si queremos que se haga el directorio home por ejemplo del directorio orc o sea mi directorio del usuario quiero que se haga un backup pues ahí lo ponemos en recurso ahora vamos a hacerle el comprimido contar c que es la opción de comprimir z que es la opción para gzip que por eso es que estamos con el archivo se llama gz y la f de flag que indica el nombre que nombre vamos a poner pues ese nombre estará en backup ubicado en backup y luego le vamos a pasar el recurso el nombre del archivo que es lo que va a ser este y se va a ubicar ahí mismo y el recurso o sea la fuente que será el de lo que queremos que salga el backup del directorio que salga el backup o del archivo lo que quieren que se mande ahora vamos a darle entre para separar las opciones y vamos a escribirle ftp para hacerle el proceso de mandar el archivo ftp menos n menos n porque para que no nos pida el el usuario inmediatamente como ya sabemos cuando escribimos ftp y la dirección ip de nuestro servidor servidor ftp perdón pues nos pide lo que es el usuario ftp inmediatamente con esta opción no lo va a hacer inmediatamente y te lanzará al prompt de una vez hay que escribir estas flechitas de menor y vamos a escribir en escribir así en mayúscula esto lo hacemos para que identifique que es un script y además añadido a esto pues no nos pida lo que es no nos no tengamos que interactuar y todo se haga automáticamente ahora vamos a poner el quote y user para identificar el usuario que sería ftp user usuario luego quote pass para identificar la contraseña esta la contraseña ehhhhh ehhhhh luego vamos a poner un put el backup que sería este esta variable y ahhh perece disculpe quiero hacer algo antes de quiero crear un directorio para backups nada más aquí que sean solamente backups vamos a darle permiso para que pueda ehhhhh control total para que pueda ehhhhh crear el archivo el usuario ftp y lo pueda pasar ehhhhh correcto vamos a ponerle cd backups eso es correcto para que entre ese directorio y luego de seguido de ese directorio pues lo mande ahí lo suba ahí y ahora si bye y ya se vendríamos en script en script para identificar que ya la sentencia ftp ya se acabó todas las operaciones del servicio ftp ya se acabó y ahora vamos a eliminar ese archivo que hemos creado porque es un desperdicio que tengamos un backup aquí y también allá en nuestro servidor servidor un desperdicio de espacio por eso cuando lo mande al servidor pues inmediatamente que haga un eliminado del cliente y ya tendríamos el cliente ya tendríamos el backup ahí y después vamos a hacer uno de bajada para que lo baje aquí digo vamos a explicarle este que sería el comando remove y force para que no nos pregunto sea de manera forzada eliminado sin preguntar si queremos confirmar si queremos eliminar aquí si queremos vamos a ponerle un doble ampers en que eso quiere decir que si esta sentencia del tar si se hizo el comprimido correctamente pues eh lanzame esto yo le pondré un hecho que diga eh backup creado correctamente 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 ok ya nuestro backup esta listo vamos a guardarlo ahora tenemos que ponerle el permiso de ejecutar si hacemos más x subir backup punto sh correcto y ahora sh subir backup punto sh y ahí entra ahí se esta haciendo el backup vamos a operar vamos a operar el pedal que se abre y ya nos lance el echo el echo el echo el echo no lo hay va a operar correctamente ahora se esta el proceso se esta mandando al servidor FTP y ahí nos lo este volvió pues si listamos el directorio backup si no hay nada pero si vamos a nuestro servidor y vamos al directorio backup y listamos el directorio backup pues vemos que hay un backup en el centro y así queremos que comprime lo que sería tar menos xbz o y el nombre del archivo backup backup y ahí ya se descomprime bien ahora vamos a hacer otro backup de bajada vamos a crearlo con nan otra vez bajada bajar backup punto sh ok el chip bank bin batch luego vamos a entrar al directorio home backups para que se guarde ahí el backup luego de aquí vamos a poner el FTP menos n ya hacemos como es esto ya lo haremos rápido la dirección de nuestro servidor 1.2 y en script ok aquí ponemos el quote user ftp user quote 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 pass la contraseña del respectivo usuario eh ahora vamos a poner prom porque ponemos el prom porque tenemos que poner eh el siguiente comando o sea el mget nos lanza una eh otro sentencia para que podamos eh por así decirlo decirle si queremos confirmarlo o no o sea si queremos pasarlo o sea yes o no si queremos responder pero con el prom antes del comando mget pues no nos pedirá impedirá el modo interactivo o sea no se deshabilitará el modo interactivo o sea no se deshabilitará el mget es como el get pero a diferencia del get permite usar caracteres glob o caracteres v comodín yo lo que quiero es pasar todos los archivos pero en seguido eh entrar al directorio backups backups yo lo que quiero es que me pase todo lo que hay con el carácter glob o sea que me extraiga o que me baje todos los backups que hay dentro de ese directorio backups que solamente van a estar los backups por eso lo cree eh ya con esto listo vamos a darle a byte para salir y en script eh básicamente sería todo vamos a guardarlo salir salir vamos a salir vamos a dar el permiso de ejecución bajar 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 backup eh vamos a ejecutarlo otra forma de ejecutarlo sería punto slash bajar backup punto sh como veis aquí modo interactivo apagado por eso era el prompt ok ahora si entramos al directorio backup pues vemos que ya está el backup que hicimos anteriormente que es el mismo mirenlo 11 5601 8501 y ya hemos bajado el backup eh ya si queremos descomprimirlo pues ya es el nombre del backup y así sucesivamente ya si tenemos más de uno pues se bajaría también y ya nosotros seleccionaríamos el backup ya podríamos crear que el peta por día pero ya eso sería opción de ustedes pero ese es el el asunto ahora vamos a hacer que un script pues se ejecute de manera automática con chrome tab el vamos a ir a etc el directorio etc y si listamos no aparece un millón de archivos si lo se pero el que nos interesa no creo que es eh con la c la c la c la c mirenlo aquí chrome tab si abrimos ese archivo con un nano chrome tab aquí está lo primero que nos dice la shell la ruta el mail to que se envía a ru o sea nos manda un un mensaje de que se ejecutó y aquí lo que haríamos sería eh por ejemplo aquí pondríamos definiríamos los minutos la hora los días los meses o los días de la semana dependiendo yo en este caso yo lo pondría asterisco 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 un minuto el usuario sería root que lo dice muy bien y el comando ejecutar sería el el ejecutable que está en home barra home barra subir backup punto sh ya lo guardaríamos y esperaríamos a que se ejecute que se ejecutar le platico un Gracias por ver el video 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 Gracias